Hola que más youtubers, bienvenidos nuevamente a otro video tutorial básico de Android KitKat En este corto video les voy a enseñar como importar contactos desde su microSD Es decir, un backup que ustedes hayan hecho previamente y volverlos a ingresar a su teléfono En el caso de que de pronto hayan cambiado de teléfono y tengan sus contactos en una microSD O anteriormente hayan hecho el backup en su microSD, lo hayan guardado en su computador Lo hayan pasado nuevamente a su microSD y luego quieran pasarlo a su teléfono nuevo O si en el caso de que hayan formateado el teléfono y hayan hecho el backup de los contactos Pues van a poder recuperar estos contactos que estén en el microSD Entonces vamos rápidamente a hacer esto, ingresan aquí por la opción de contactos Les voy a mostrar que contactos tengo en el teléfono en estos momentos Lo doy aquí por la opción de la izquierda de abajo, lo doy contactos para mostrar Y le voy a decir que me muestre los contactos que están en el teléfono Aquí hay muchas opciones como mostrar todos los contactos, los que están en la SIM y los que están en mi correo Entonces le doy contactos en el teléfono y estos son los contactos que tengo Son por los contactos que empiezan por la C, en un video pasado hice un backup de estos contactos Entonces voy a borrarlos, eliminar todos estos contactos Porque supongamos que por X o Y razón elimine estos contactos Ya sea que el teléfono sea nuevo o le hice un hard reset o lo restauré de fábrica Entonces si yo hice anteriormente un backup y quiero recuperar estos contactos En nuestra microSD debe haber un archivo de estas características Invisamos por el gestor de archivos, buscamos nuestra SD Y tiene que haber un archivo con este tipo de archivo que es BCF Estos archivos BCF son archivos de contactos Entonces lo que vamos a hacer es pasar este archivo de contactos de nuevo a nuestro teléfono Entonces lo hacemos de la siguiente manera Vamos nuevamente a contactos Le damos aquí Opciones Le damos importar y exportar Le damos desde la tarjeta SD Siguiente A contactos del teléfono Siguiente Entonces él me va a decir importar un archivo BCAR Estos son los archivos BCAR que teníamos almacenados Si tuviéramos varios le damos importar múltiples archivos BCAR O si no todos los archivos BCAR Le voy a dar la primera opción Le voy a aceptar Y aquí me muestran los dos archivos BCAR Que yo les había mostrado anteriormente que están en los contactos Voy a seleccionar este que fue el que acabé de hacer en el video anterior Lo voy a aceptar Y listo Ya tengo aquí recuperados los archivos De los cuales le había hecho yo anteriormente un backup Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi videos Y no olviden suscribirse a mi canal Gracias